Y una noche, volvió el rey. Muchas gracias por estar conmigo. Luis Miguel en Argentina. Luis Miguel en Argentina. Luis Miguel en Argentina. Luis Miguel en Argentina. Mi maquina son, vas a curar, no te abrigas, no me hablas de tu vida, yo te empiezo a amar. Habla de sufrir, de tus fantasías, de conceder, te ame a tu amor, y si tan te dejo, yo te voy a amar. Habla de sufrir, de tus fantasías, de conceder, te ame a tu amor, y si tan te dejo, yo te voy a amar. Habla de sufrir, de tus fantasías, de conceder, te ame a tu amor, y si tan te dejo, yo te voy a amar. Gracias. 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 Gracias.